Una buena persona o una persona consciente entiende de que las energías positivas vienen alrededor de ti. Tú no puedes ser una persona maleducada, una persona que no presta atención a esos pequeños detalles y pensar que te va a ir bien en lo que tú haces. No, no funciona. Para mí no funciona así. A mí siempre me funcionó. Obviamente yo soy carismático, apasionado y llegaba a los sitios hasta no hablando inglés. Hablaba español. Hola, ¿cómo estás? Háblame tú en inglés y yo te hablo en español. Así nos entendemos. Y establecíamos una conversación amena, a pesar de que a lo mejor no nos entendíamos, pero nos reíamos. Era chistoso. Y creábamos un ambiente adecuado, un ambiente acorde. Y pienso que cuando tú estás en un ambiente acorde, donde tú te sientes seguro, tú puedes dar lo mejor de ti. Tu performance va a ser mucho mejor.